Bueno, está Roberto Ríos, que es el padre de esta nena, cuyo caso Gustavo lo estaba contando, está en Montecaseros. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Hola, sí, buen día, buen día. Bueno, creo que nos relate qué pasó con su hija, y después, bueno, Gustavo nos va a contar un poco más también, porque lo que parece increíble de todo esto es que haya una persona que sea la causante de lo que le pasó a su nena y que a su vez se hurle. ¿Esto es así? Cuéntenos. Sí, sí, sí. Nosotros, el día 6 de junio, aproximadamente las 15 horas, acá enfrente de mi casa pasó un muchacho... En Montecaseros esto, ¿no? En Montecaseros Corrientes, sí. Sí, sí, sí. Yo vivo en el barrio 308, vivienda. Bueno, ese día, aproximadamente las 15 horas fue, pasó este muchacho por enfrente de mi casa, alta velocidad, donde atropelló a mi nena, ella tiene, Juliana tiene 3 años, ella fue atropellada y a la vez él la arrastró unos metros, sin darse cuenta que la había chocado y que la estaba arrastrando. Seguido eso, nosotros... ¿En qué andaba esta persona, en moto? Él andaba, no, no, él andaba en un auto, un autobol blanco, en un gol. ¿Y no se dio cuenta que la chocó? No, no se dio cuenta él, no se dio cuenta mi señora, la mamá de la nena, mi señora, corría al lado del auto pegándole, para que frene, que frene gritando. Ay, por favor, qué desesperación. Sí, donde fue un día domingo, donde mucha gente había afuera, donde todos escuchamos ese grito de desesperación, y él, aún saliendo unos metros, no escuchaba. Seguido a eso, bueno, levantamos mi nena, la llevamos a la clínica, sanatorio de acá, donde, bueno, ella tuvo lesiones graves, perdió la mitad de su orejita, ella tuvo fractura de perón izquierdo, y aparte tuvo la raspadura de cara, la escoria grave, raspadura de cara, de hombro, de espalda, de los costados, increíble. Es increíble lo que sufrió y lo que pasó. Bueno, hoy en día nosotros, nosotros seguimos con ella, seguimos porque están haciendo cirugía ahí en Corriente Capital, ahora el 23 de este mes tenemos que hacerle otra cirugía, que le están reconstruyendo su oído, su orejita, mientras nosotros acá en Montecasero lo vemos a él conduciendo un auto, andando en la vía pública emocionada, te da cosas por ahí que se te miran y se te rían, y todo eso nosotros no estamos aguantando. Roberto, buenos días, te pregunto, esta persona la que le chocó a tu nena y tiene la infeliz idea de burlarse, la familia de la criatura la que atropelló, ¿tenía carnet conductor? Buen día. No, 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 el auto fue secuestrado, el auto se dio a la fuga, cuando le chocó a mi nena, en frente de mi casa, yo vivo en una peatonal, donde la callecita de Angosta, aparte de eso, en frente de mi casa hay una canchita de basque y una escuela, y aparte de eso, en frente de mi casa hay una iglesia, y así todo él andaba fuerte. Cuando la chocó a mi nena, yo justo venía, llegaba pasando la esquina allá para acá, que empiezo a correr, y se baja el auto y se va. Sale corriendo, dejando el auto, en frente de mi casa donde la chocó. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que menos pensé en seguirle a él, lo primero que hice fue, agarrar mi hija, mi señora, y nos fuimos al sanatorio. Entonces, cuando yo llego al sanatorio, que me encuentro, que me encuentro, porque yo no iba a hacer yo, lo que yo iba a hacer era esperar a que la atiendan a mi nena y todo, y después yo iba a venir por el auto y hacer lo que tenía que hacer, que era llamar a la policía. Pero cuando me encuentro que le faltaba la mitad de la orejita, me dije, no, ahí me voy, porque se me va ahí. Y dicho y hecho, viniendo nuevamente de la clínica, para mi casa, para donde estaba el auto, él se me estaba yendo ya, ya estaba saliendo del barrio, donde yo lo cruzo con el auto nuevamente, de frente a él, de frente a él yo me cruzo con el auto, y él frena el auto, se baja dejando el auto y sale a correr de nuevo. Y ahí es donde yo me quedo, espero que llamo a la policía y espero que vengan mientras venían todos los familiares ellos a que me sacaran la llave del auto. Y yo en ningún momento se lo quise dar. Él se presenta a la noche, ese mismo día, con su abogado, donde le hicieron el control de su alcoholemia de la adicción y le salió positivo. Lo dijo el fiscal que estaba positivo en drogas. A la vez de eso, la documentación del auto no tiene ninguna documentación. Él está sin carnet de conducir, el auto está sin seguridad. ninguna documentación tiene. Ninguna, ninguna. O sea, el hombre no tiene carnet de conducir, el auto no tiene papeles, le hacen la prueba de sangre, encuentran que está drogado y el hombre continúa en libertad. Continúa en libertad, eso dicho por el fiscal de la causa. Nosotros nos reunimos, nos quisimos, de tanta la desesperación que tenemos de ver esto, y bueno, y acá me digo que por ahí nos estaban llamando los testigos, tenemos muchos testigos, los testigos vinieron a mi casa y decían, che, ¿por qué no nos llama? Porque hay mucha gente que está con bronca, porque lo que hizo... Habría sido otra cualquier criatura, ¿no es cierto? O cualquier otra persona. Nos arrimamos a la fundación de Miguelito Osuaco, a hablar, si por favor no pueden dar una mano, sin dudarlo, nos dijeron que sí, le contamos todas las cosas, cómo fue, le mostramos todos los certificados de mi nena, las fotos, el primer día, y bueno, y nos dieron una mano, gracias a Dios. Y estamos, nos fuimos a la fiscalía a hablar y con Anaela, la hija, y nos dice el fiscal esto de que están juntando pruebas, están llamando testigos, empezaron ahora, y que... Estamos a tres meses. Estamos a tres meses, sí. Y tienen el nuevo código procesal, ¿eh? Claro, me parece, son... Tienen el nuevo código procesal en esta zona de la provincia. Te pregunto, ¿cómo está tu esposa y tu otro hijo que vio el accidente? Sí, acá nosotros, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Mi familia es... Es como que si no... No dio vuelta, todo. Un ritmo de vida que teníamos, pasamos a tener otro. Porque ese mismo día del accidente estaba mi señora y estaba mi nene enfrente, en la heredita. Y estamos con ellos, están con... Con controles psicológicos. ¿Y Juliana se acuerda se acuerda de ese día? Sí, sí, por ejemplo, nosotros tenemos... A ella ahora, por ejemplo, estaba durmiendo un poquito mejor, por lo menos estás dormida de noche, ella se levantaba al grito como... asustada, asustada, y bueno, ni la controlaba. ¿Y cómo le explican? Creo que debe ser con los psicólogos, pero ¿cómo le explican a una nena de tres años lo que le pasó? Y no solo lo que le pasó en ese momento, sino el hecho de tener que estar constantemente con intervenciones, con médicos, con lo invasivo que es eso para un chico. Sí, no, no, es complicado y nos cuesta mucho. Nosotros estamos continuamente tratando de que no se acuerden, que no se acuerden porque es doloroso. Por ejemplo, mi nene, el más chico, Damián, tiene siete años, el que yo estoy también por ahí. Lo más bien que estábamos va hablando de algo y él salta con una pregunta, papá, ¿por qué? ¿Vos mamá? ¿Por qué ese auto no paró? ¿Por qué? No sé, ¿por qué ese auto venía tan fuerte? Y así, hace poco vimos una noticia también de un noticiero donde había fallecido una nenita y nos saltó también y por suerte, papá, a la Juliana no le pasó eso. Son así y mi nena y mi nena que por ahí estábamos y nos cuidamos un poquito y se está tocando la diferencia que hay entre una orejita y otra y se toca y tratamos de que cuando vamos porque le gusta pintarse, cuando va al espejito no se mire el pedazo que le falta y bueno, y después los controles psicológicos que están teniendo los tres, mi señora y mi nene y Juliana. Roberto, ¿y este tarado que le atropelló a tu criatura y la familia ¿viven cerca de tu casa? No, vive retirado, vive, vive, aunque Montecasano uno es muy grande. ¿Pero te cruzás con ellos? No, me suelo cruzar en la calle, hace menos de una semana me lo crucé, yo estaba en una carrería y él le pasa en auto por enfrente manejando. O sea, sigue manejando. Sí, sí, sigue manejando. O sea, ni siquiera le sacaron la licencia, bueno, no la tenía. No la tenía, o sea, que no era necesario, no la tenía. Pero sigue manejando como si nada. Sigue manejando como si nada y te da cosas por ahí por ahí es perfebible en mi caso que armen cerrado o hacerlo justo y necesario o sea, no andar por la calle y verle a qué salir y verlo continuo. Entonces, decí, che, lo que vos estás sufriendo en tu casa con tu familia y con una nena de tres años y vos ves a gente tranquila y normal por la calle como si nada nunca pasó. Señor Roberto, ¿tiene usted ideas si esta persona goza del beneficio, el acompañamiento de alguien para que todavía estas cosas no avancen? No tengo idea, sinceramente. Yo sé que ese URI tiene muchas, muchas causas o causas por otro antecedente acá en Montecasero. Hace poco la casa del fue allanada porque estaba involucrado por un robo en el campo, de una familia del campo y así también tenía un antecedente por plata falsa y esas cosas. Pero no sé, capaz que no sé, o tiene suerte de que no quisiera de seguir la calle como si nada. Pana es el apodo de este muchacho, ¿no? Es pana, 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 pana. ¿Qué edad tiene? Y el muchacho debe tener 26 años, 27 años. Una persona mayor ya. Sí. Roberto, gracias por contar este duro relato, un abrazo fuerte a su familia y a mí me parece realmente que tres meses para seguir juntando pruebas, como dice Gustavo, es una zona donde ya el nuevo código está implementado, con lo cual debería ser mucho más ágil o eso, para eso se implementa, es mucho. Como también me parece una verdadera que esta persona siga como si nada conduciendo después de haber atropellado de esta manera tan brutal, con total desprecio por la vida de esta nena y sin tener ningún tipo de cumplimiento de ninguna norma ni carnet de conducir. Aunque, si como dice Roberto, esta persona ya tenía causas, allanaron su casa y está involucrada en otros delitos, uno dice, bueno, evidentemente no le estaría importando mucho el hecho de infringir una norma de tránsito. Roberto, gracias y vamos a seguir atentos a este caso, ¿sí? Bueno, por favor, muchísimas gracias a usted. Qué duro el relato, ¿no? Lo de infringir el tránsito es lo mínimo, porque acá hay lesiones, burla, encima, ya por lo que dice el señor tiene algunas causas ya abiertas por otras circunstancias, me parece que algo raro está pasando. Gustavo, ¿qué se puede esperar de esto? Me parece mucho los tres meses para recolectar pruebas de algo o para que no los hayan llamado a testigo de eso que pasó. Tiene un nuevo código procesal penal, recordá que esto se tendría que solucionar mucho más rápido. Más rápido, claro, claro, para eso venía el código, ¿no? Claro, para eso venía el código. Pero no sé, qué sé yo, a ver, quien tiene un hijo de esa edad te pone en el lugar del padre, vos no sabés lo que podés llegar a hacer. Increíble, 9.22 de la mañana estamos aquí en equipo de noticias, tenemos una consigna, la gente ha participado, y la conclusión es que los que llaman y participan sí saben que se vota el domingo. Sí, saben que se vota. La mayoría sí, por ejemplo, Mariela dice, yo sé qué es lo que se vota, lo que no sé es quiénes son los...